Hola, estamos aquí en los apartamentos de Los Molinos. Este es uno bien especial que tenemos en nuestro inventario. El precio está bien competitivo y tiene una isla muy interesante que puedes compartir directo con la gente que está en la sala. Tiene su cuarto principal, tiene una vista excelente al cañón. Quiero que la veas con calma y mira nuestros highlights. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.